Pensando en los 78 mil empleos que produce el sector textil y de manufacturas en la ciudad y la desaceleración del sector profundizada por la pandemia, la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín gestionó créditos en condiciones favorables para inyectar la dinamización de este sector. Queremos anunciarle a todos los del sector manufacturero que a través de un convenio con la Cooperativa Financiera de Antioquia y a través del Fondo Nacional de Garantías, en donde entregamos el 90% de garantías, van a poder acceder a créditos con seis meses de periodo de gracia, 12 meses de periodo de gracia, más de 3 mil millones de pesos para todas esas personas que tienen procesos de maquila, que tienen procesos de confección en los barrios, en el centro de la ciudad, que vayan a la Cooperativa Financiera de Antioquia y que puedan obtener estos créditos en la alianza que hicimos con ellos. Estos créditos se gestionaron como alivio para la recuperación del sector, prioridad para el sistema económico de Medellín. Más de 3 mil millones de pesos para seguir reactivando la economía en este sector que es tan importante. La Administración Municipal anunciará las condiciones para el acceso a estos créditos la próxima semana.